Me traerás hacia acá, eh, para tirarme ¡Hala! Se murió de la caída Ok, me viene otro, me viene otro No sé si pelear, es que no tengo perks ¡Es un pino de navidad! ¡Es un pino! Los pinos de navidad son infinitos, o sea, son Son invencibles, amigos ¡No! No quiero enfrentarme a un pino de navidad, cracks No quiero enfrentarme a un pino de navidad Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a jugar unas partidas de Skywars Pero esperense, déjame, le pongo el capo Normal, ahí está, ok, espera, normal, normal, ahí está, ok Y bueno, chicos, en el día de hoy estamos de vuelta en este video de Hypixel Y no es nada más y nada menos que ahora para presentarles el nuevo Y el primer texture pack que voy a traer de navidad Este texture pack no es full FPS O sea, es un texture pack normalito Tampoco te sube ni te baja Si lo quieres descargar te voy a dejar el link de descarga Y el link del creador abajo en la descripción Para que pruebes el texture pack que de verdad está épico ¿Por qué? Porque parezco un pino de navidad O sea, este, o sea, hoy, hoy mi outfit O mi traje de navidad es ser un pino de navidad Oye, no me he acordado que tenía mi... Esa cosita allá arriba No, espérate que me viene uno O sea, neta, me vienes, amigo O sea, es neta que me vienes Es neta que me vienes No me lances poción de veneno, crack Que ya te lo vi en las manos Que ya te la... Mira, me voy a quedar aquí Y van a ver cómo le gano, eh Atentos Ahí lo viene el otro Voy a hacer la técnica del campero, va A ver qué pasa si yo me quedo aquí observando Ah, no viene por mí Ahora tú vienes por mí Ven ¿Cómo te llamas? Shadow to... EZ Sombra EZ Algo así Oye, dije que me iba a quedar ahí Y no me quedé ahí Bueno Ya, hasta luego Que te vaya bien, bro Siguiente Ok, voy a ir a por él No voy a ir al medio Porque abajo en el medio Hay una cantidad de personas Y una cantidad de Mugre armaduras de diamante Que no quiero ni saber qué onda Hola, bro Hasta luego, bro Bueno, si es que me... Uy, uy, uy Y se muere Y se muere No, tenías poción de regeneración Oye, me das uno un poquito, amigo Me das un poquito No, ¿por qué se salvan? O sea, ¿por qué se salvan? Bueno, voy a ir a por este que está FK Aprovecha el bug Aprovecha el bug Eso me lo... ¿Se murió? ¿Se murió el otro? ¿Se murió el otro? No sé cómo Pero se murió A ver, esta enderpear está muy fea Así que mejor la gasto Así que mejor la gasto En un lugar donde Que no lo voy a usar Hola, amigo Eres el último Ah, mira Ya eres el último A ver, vamos a ver qué haces Mira, sabías que te puedo tirar ahí muy fácil A la mierda Espérate No me esperaba que tuvieras una enderpear Vamos a ver qué más hace Quiero... Quiero... Quiero probar tu habilidad Skywartiana Calificando del 1 al 10 Cómo son los jugadores De Skywars De Hypixel A ver, ¿qué vas a lograr Con darme bolitas de nieve? Nomás así como... Como pregunta, ¿no? Como... Como cuestionamiento Te hago un Brickly Bridge acá Bien intenso Oye, deja de lanzarme Bolitas de nieve Que me... A ver, a ver Campeón Máquina fiera más tonte Número 1 Que tienes una cantidad de enderpears Bastante impresionante ¡Ajá! Te caíste Sí se cayó, ¿no? No me digas que tenía otra enderpear Hijo de... O sea... A mí... Ah, ya gané ¡A huevo! Canción de Navidad Tengo que admitir Que en la partida anterior Fui demasiado campero O sea... En el aspecto de que Ni siquiera me fui para el medio Ni siquiera traté de buscar kills Directamente maté A quien se tropaba conmigo Pero ya en esta partida Pues yo voy a ir directamente al centro Porque pues igualmente Uy, que me iba a aventar Pero no llegaba, bro Que no llegaba Aquí siempre me terminan matando Mientras agarro el primer cofre Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte Simplemente puedes vincular Tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar La aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción ¿Por qué? Porque no sé Ok, hola, bro ¿Sabías que voy a hacer Lo que hacen conmigo siempre? Y luego viene el otro Viene el otro Desgraciado A ver, vente Vente tú Vente, sí, tú, 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 tú ¿Dónde estás? A ver, que no te veo Ok, GG Míralo, hay otro ahí arriba Hay otro arriba Que está viendo la pelea Allá arriba Ah, no, ya no me está viendo Ok, perfecto Me voy a comer una manzana Una Golden Apple Y tú No, no me dejaste agarrar mi inventario A la mierda Espérate, te mandé muy lejos Compa Hasta luego, bro Que te vaya bien Eh... Ah, pero no tengo nada ¿Qué? What? Ah No entendía por qué había sonado eso Pero era porque había lanzado Under Pearl Creo Creo que era por eso Ok, no voy a ponerme el agua ni el agua ni el lava Porque pienso Oh, no, 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 no No desperdicies pociones de velocidad Cubo, por favor Las pociones de velocidad son la misma ¿Te crees Lolito o qué es el cubo? Pues poquito nomás El Lolito de Minecraft Espérate, espérate, espérate Que hay mucha gente aquí Y yo no puedo vivir con tanta gente, ¿sabes? O sea, yo no soy tan pro Como para matar a dos personas que dan full diamante Hola, bro Hola ¡Uy! No te alcanzo Espérate Tengo poción de velocidad y no me la pongo, ¿sabes? Ala, espérate Amigo Amigo, vas un poco lagueado Y te dan los kits muy... Y me das a mí O sea, y me das Uy, 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 uy Que me viene otro, que me viene otro Que me viene otro No, no, no No, no, no A mí no me metan en sus pedos A mí no me metan en sus pedos Hasta luego Es que el vato quería venirse conmigo Para que el otro fuera por mí Y así, pues, ¿sabes? Hola, amigo ¿Sabías que te puedo rectear y te puedo mandar a tu casa? Gigi Quiero una pechera de diamante Ese es mi objetivo Tener una pechera de diamante Y unos pantalones de diamante Para ser un pino de navidad El pincubo Pinubo Soy pinubo, ¿sabes? Como pinocho, pero de pino Hola Ala, mira, espérate Que me desespera cuando pase ese bug No me tires, no me tires Que, que, que Por culpa del bug voy a morir Por culpa de un mugre bug voy a morir Amigos Empújame, 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 empújame ¡Empújame! ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Y gané? ¡Soy! A bailar Creo que se arregló el tema De que haya campeado Un poco en la primera partida Con la segunda partida En donde, pues al menos Maté a más de una persona ¿No? Y bueno chicos También quiero decirles una cosa Y es que Si te gusta el Minecraft Y te gustan los videos De Skywars De Minecraft En general Te invito a suscribirte a mi canal Porque con eso tendrás Contenido todos los días Para cuando desayunes Para cuando comas Cuando llegues de la escuela Cuando estés aburrido Cuando No se No sepas que Que ver Cuando te compras unas papitas Pues te viene Estupendamente perfecta A ver Déjame Me como una manzana Mientras subo Esta es una poción de veneno Creo Así que la voy a lanzar para allá Ahí no tengo que ir para allá Ok Voy a ir al medio Y por eso chicos Si te está gustando el video Si piensas que tiene Que tiene buena calidad Te invito a suscribirte Ya mero Somos 100 mil personas En el canal De Kubo O sea En el canal De Minecraft PvP No manches O sea No manches amigo Eso quiere decir Que lo estoy haciendo bien ¿No? Ok Y también Con eso quiero decir Que ya estoy preparando El especial amigos ¡Hola, hola, 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 hola! ¡El ejército de los Blaze! Me pegó un Blaze a mí Me pegó un Blaze Siendo que es mi Blaze Me pegó a mí Mira A ver ¿Dónde están los otros? Madre mía Ya se murieron los otros ¿Qué tengo en el arco? Poder uno Es una basura Siendo claros Es pobrecito Ya se quemó Espérate, espérate ¿Dónde estás? Hola amigo No es por nada Pero pues Hasta luego bro Que te vaya bien No se muere Y no se muere el campeón Hola No tienes escape por ahí Y oye ¿Dónde están las personas? Ya, ya nomás quedan Quedan bien poquitos ¿Saben? Ok, déjame Pongo esto aquí Le pongo esto aquí No, 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 no Pensé que me venían Pero no es cierto Hola bro ¿Cómo estás amigo? Déjame Es que me Tú Tu objetivo Es tirarme ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no lo sé amigo? ¿Por qué crees que? ¿Por qué me ¿Por qué me Vendrás? ¿Me traerás hacia acá? Para tirarme Ala Se murió de la caída Ok, me viene otro Me viene otro No sé si pelear Es que no tengo Tengo perks Es un pino de navidad Es un pin Los pinos de navidad Son infinitos O sea, son Son invencibles amigos No No quiero No quiero enfrentarme A un pino de navidad Cracks No quiero enfrentarme A un pino de navidad No quiero enfrentarme A un pino de navidad Ah, tengo enderpearls No me acordaba Que tenía enderpearls amigos Disculpenme Es que Es que eso De estar grabando videos Y comentar Y tratar de hacer Una buena partida No es una muy buena idea Es un pino de navidad No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas campeón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate Me quedé encerrado Me quedé encerrado Sin querer Me quedé encerrado Sin querer Ok, no tengo agua Ni siquiera Es que el vato Tiene espada de Fire Y eso ¿Y eso cómo Y eso cómo le hago Para sobrevivir? Ok, ya no tengo enderpearls No me había fijado ¿Por qué No me teletransportó? ¿Por qué? A ver Ok, ok, ok Ok Vamos a hacerle la 13, 14, 24, 85 ¿Va? Sí, lánzame bolitas de nieve ¡Uy, no! Ya me morí Con el fuego No, no me he muerto No me he muerto No me he muerto Ok, ok, ok ¡Uhú! ¡Uhú! Y se cae Y se... No, manche Ese vato es un kamikaze De la vida, eh Ese vato es más kamikaze Que Danny Rep Haciendo la técnica del kamikaze En Bed Wars Ok Ok, ok Hola, bro Espérate ¿No tengo TNT? Sí Espérate Si lo mato así voy a ser increíble No, no, no Hola, amigo ¿Acaso estás un poco encerrado, no? Me cuentan por el pinganillo Me cuentan por el pinganillo Soy un asco de persona Dándole con las flechas en... O sea Dándole con las flechas, ¿sabes? Pero es que... Si es un pino de navidad ¿Cómo quieres que lo mate, sabes? Es un poco improbable Sí, dime lo que tú quieras No me está diciendo nada Ok Toma 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 ¿Cómo vas a subir? No tengo idea A ver, espérate, espérate Tiene poca vida Dime que tiene poca vida ¡Tiene manzanas de oro! Es que se regenera la vida como campeón Se regenera la vida como un campeón Uy, 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 uy Los cofres han sido refilados, ¿verdad? Los cofres refilieron Los cofres han sido refil... Y los rompí Es que soy... No Es que... Es que... Y mi mugre Blaze me lanzó una bolita de nieve Una bolita de nieve Sí, los Blaze lanzan bolitas de nieve ¿Se equivocaron? ¡Se pensaron! ¡No! ¿Dónde tengo los bloques? Espérate, espérate Ay, todavía tapo la entrada como si estuviera abajo Es que soy tonto, amigos Es que soy tonto Ay, espérate, 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 espérate Espérate, 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 espérate Campeón Máquina fiera más tonte número uno No me... O sea, mi Blaze me está pegando Soy yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pino de Navidad? ¿Dónde estás, pino de Navidad? Vente que te reviento la vida, compa Le gané Al pino de Navidad ¡GG! Recuerda que si eres nuevo te invito a suscribirte Y si no me sigues en StreamCraft Ahí estoy haciendo directo diario Ya van como 5 días que hago directo diario Así que si quieres contenido Mientras estás aburrido Pues eres totalmente bienvenido Y pues nada, chicos Yo soy Kiko, gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye